saludo mis amigos de locos por los volkis miren este super beat en 1972 con motor de toyota corolla 4 ac este motor vino en los toyotas quinta generación conocidos aquí en puerto rico como los sapitos miren qué invento bien hecho como quedó ese motor ahí el volki ha sido apodado el off por su parecido a un aerosol repelente de mosquitos miren qué bien qué bien se ve ese auto quedó bien en los detalles es un sobreviviente guau con ese swap que hicieron la verdad es que quedó de hecho miren los asientos también de toyota corolla quinta generación vieron cómo se va bien me encantó como hicieron el filtro de aire con un tapa bocina original de volkis guau qué bien hecho está esto me encantó este invento guau miren qué bien un volki con corazón de toyota